Nuestro barba ¿Quién juega a Bucado? ¡Perdió! Es que tienes... Rafa, tenía que repetir Tienes que repetir lo que dijo él Y decirlo tú Por no prestar atención Para andar rayando a su equipo Y acá Fercho, está que arpe en llama Oye, eso te iba a decir, Fercho Ya ni eso, hermano No ha sido tu semana No ha sido tu día A ver, vamos a ver algo Qué lindo tu pelito Qué lindo el pelito de Inoa Me encantan los brillitos Mirá ese huevito Oye, está increíble Se ha maquillado, Inoa A ver, veamos el momento crucial y exacto En el cual ¡Pum! No lo puede creer, Rafa Pero ¿sabes qué? Supuestamente eso te ayuda a la raíz Te ayuda a que crezca mejor el pelo Tranquila, tranquilo Bien, bien, bien Buena derecha tienes Buena derecha Oye, lo que les estaba diciendo, chicos Miren Este pelo tan bonito Sería una pena que no respondas bien Pero, Carlitos Puede ser un tratamiento para las chicas Para el pelo, ¿no? Hay que tomarlo de manera positiva Bueno, señor Rabos ¿Cuál es el siguiente? La categoría animales Chicos, león León, gato León, gato, cebra León, gato, cebra, perro León, gato, cebra, perro ¡Simone! ¡No! Felicidades Tenemos vitaminas en el pelo No, no, no Se queda, creo ¿O no? ¿Y si se pasa? No, sigue, sigue, sigue Bueno, perfecto Bueno, ya te quiero Chicos, vamos Chicos, piensen Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos uno a uno Está bien Vamos uno a uno No, el olor que tenemos acá Es increíble, increíblemente rico A ver, señor La voz ¿Cuál es el siguiente? Categoría Cosas que hay en un consultorio médico Inyecciones Inyecciones bisturí Inyecciones bisturí Hilo de coser Inyecciones bisturí Hilo de coser Inyecciones bisturí Hilo de coser Bata Inyecciones bisturí Hilo de coser Bata Eh... Eh... ¡Ay, ay, ay! Dios mío Dios mío Casi me cae el huevo encima Oye, Arnaval adelantado, señor Huevomán Pensé que éramos amigos Vamos con la última serie No, tenemos mucho más Continuamos, señor La Voz A ver Categoría Nombres con la letra A Nombres de personas, La Voz Nombres de personas Ok, Empresa Azul Alicia Alicia Anthony Alicia Bueno, según producción Dice que si no escuchó No está hablando Lo siento Va huevazo para Azulay Yo... Se divierte Huevomán Con el sufrimiento de los demás Yo no de nada, chicos Esto es una escena Totalmente Poco... Chicos Tienen que estar muy pendientes No les vamos a repetir La palabra De que respondió El otro equipo Tienen que estar Atentos Ok Si chicos A ver Tienen que prestar atención Así que Piqui Pon de pilas A ver Vamos a arrancar ahora Nos quedan dos todavía Señor La Voz Vamos a ponerla Un poco más fácil A ver La categoría es A ver si con esta Colores Colores ¿Quién arranca? Vamos Piqui Verde Verde, azul Verde, azul, amarillo Verde, azul, rojo No dijo amarillo No se nota igual No se nota Está amarillito Pero con rayitos ahora Hermano Te queda divino Este es el look Para el fin de semana Te queda muy bien Vamos a ver Estoy peligrando aquí Y lo peor es que Confiadazo Pues Ian Mira la cara No, pues si la partí Ahí está Mira, ahí está No, que sí Que ni sé cuánto Que yo sé Yo ya huí como un cobarde Porque sé lo que se venía Ay No quiero decir nada Pero la coquete Y la reina Ventaja azul Hermano Ventaja azul Sirvió la limpia Sirvió la limpia Vamos a ver Pauli No te quiero meter presión Pero donde llegas a perder No, no sé La coquete Se ha quitado el lazo ¿Por qué será? La reinita Reinita Le quitamos la Ya perdió una reina No sé No sé Sí Por favor Que las chicas Hablen fuerte al micrófono Porque no habrá excusas Sí Tienes que hablar fuerte, Denise Denise Tenemos que hablar fuerte Una pestaña Cuidado Una pestaña Cuidado Ok Hablando fuerte, chicas O empatan O ganan Así que, hermano Carlitos Esta es la definitiva Esta es la definitiva Percho Esta categoría De ley se la sabe Está en su salsa A ver ¿Cuál es? Atentos Excusas Para no ir a una fiesta Excusas para no ir a una fiesta Arranca el equipo naranja Me enfermé No escucho De verdad no escucho No escucho Pero Pauli Yo escuché Pauli Yo también Huevas, huevas Huevas Bueno, 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 bueno Ya hay empate Percho Por lo que veo Iba a ser tu noche Pero arrancó Esta prueba Tiene color O no tiene color Señor La Voz ¿Quién va? Cuéntenos Señor La Voz La prueba tiene color Yo soy naranja 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 es el color El equipo siempre va a triunfar Felicidades Están invictos No importa lo que digan Vamos a ganar Eh Tú escuchaste No quiero ser cisañera Pero es que en realidad Si es que mi compañera Que tiene Un apuntador Que está a 200 del volumen Escuchó No lo sé No lo sé ¿Tú qué piensas? ¿Tú si escuchaste o no, Emi? La verdad La verdad Yo escuché Y en el momento que Denise también habló Tú también dijiste que escuchaste Sí Entonces No sé si el televidente También lo habrá podido escuchar En sus planes Pero Tú también escuchaste Se es sincero Se es sincero Sí, a ver Yo quiero que quede claro algo O sea Algunas sí se escucharon Y algunas no Lo que pasa es que Hay que tranquilizarse un poco O sea, Isis está medio alterada Pero hay que tranquilizarse un poco Es más Yo le iba a decir a Isis Verdad Ellos están diciendo eso Porque sí, escucharon Y algunas no se escuchó Una no más se escuchó Pero lo demás ya no escucharon Porque no quisieron Primero Segundo Producción Creo que damos empate Son 3 a 3 Porque fue Rafael Zulay Y Pauli Los únicos 3 huevazos Y acá fueron Ian A Pancho Y a Simonet 3 a 3 ¿Por qué la prueba de naranja? Solo quisiera saber eso Producción Nada más Eso lo vamos a revisar ahorita Fercho Y sabes qué Te voy a decir la verdad Porque ahorita Producción me acaba De una mala noticia Tienes toda la razón Del mundo Fercho Es verdad Se concede la apelación Muy bien Somos juntos Somos juntos No sé si Isis ¿Quieres decir algo? No, no, no pasa nada Simplemente mi equipo naranja En un momento dijeron No escucho Solo puedo decir eso De los azules sí Pero bueno Sin embargo Lo que tenga que decir Producción que lo digan O puedan repetir Para ver realmente Si quedaron como ellos dijeron Perfecto Tenemos ahora La última pregunta Para ustedes Si se define acá Entre ustedes Si quieren o no ¿Quieren revancha O no quieren revancha? Todo el juego O sea yo quiero revancha Si tú crees que es injusto Está bien Hacemos revancha No pasa nada Revancha pues Vamos revancha Pues vamos revancha Pues Estén jugando Está revancha Yo me divierto hermano Huevos ahí Vamos de nuevo todos ¿Quién va a estar más contento con esto? Este huevoman pues Huevoman ¿Hay huevos suficientes? Sí Pero eso ¿Cuántos Te levanta? Huevoman ¿Cuántos huevos puso ahí Enterrados hace años? ¿Cuántos más o menos? Tienes para poder un Ay Perdió la cuenta huevoman Ojo No se puede entender Ni regalar Porque creo que te va a caer mal En la panza Así que bueno Señor la voz Cuéntenos ¿Cómo vamos a hacer esto ahora? Categoría Términos que se usan En las redes sociales Ok Claramente Emi es la mejor Ese no aplica Exacto Eso no es un término En redes sociales Términos que se usan En redes sociales Como por ejemplo Emi tú y yo Este Hashtag Hashtag Eh Hayden Ya no más ¿Qué podemos decir para Carlitos? Vamos a jugar Ah Usen otros pues A ver A la cuenta de 3 2 1 Compate History Hashtag Combate Pero perdiste de entrada hermano Tenías que Pero hermano Te quiero ayudar Yo quiero hacer Míralo a Fercho por favor Fóqueme a Fercho Y lo peor es que va como campeón Hermano Fercho ya se ríe Ya se tiró al abandono Yo ya no puedo hacer nada Hermano No me pongas No Fercho no han sido estos días Pero vamos que se puede remontar Vamos Simóné Vamos Simóné Vamos Simóné Sigamos Ahí ya es sentido común Ya no puedo hacer Ya no puedo hacer nada Seguimos seguimos Le repetí Rafa Estás listo Si te dicen perro Di perro gato Y después dices perro gato león Pero no Dijo otra cosa Dos veces ya Ya no puedo hacer nada Bueno vamos 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 chicas Todavía continuamos ¿Verdad? Seguimos Seguimos Este juego está siendo Una de mis partes favoritas De combate Salvo la parte que me cayó En la cara Vamos a ponerla Más fácil aún Vamos más fácil Y no se está salvando Hasta el momento Hagamos algo El equipo que gana El juego ha sido hecho Para que Huevoman se divierta Por supuesto Pero a ver Hagamos algo El equipo que gana Empieza ya Porque vemos que estamos ahí Un poco dispersos Entonces en este momento Ganó el equipo de naranja Y empieza Simóné Entonces Señor La Voz Categoría Entiéndase bien Con F Frutas Frutilla Frutilla pera Frutilla pera Manzana Frutilla pera Manzana Durazno Frutilla pera Manzana Durazno Mango Frutilla pera Manzana Durazno Mango Ovo Frutilla Manzana No El duelo de la capital Es bravo Y Noa también da revancha, da pelea Y Noa estaba sacando Muy bien, haga el bíceps Y Noa, haga el bíceps, haga así, haga así hermana Está limpiecita la pequeña gigante Está limpiecita Bueno, vamos con la siguiente La voz Categoría Ciudades del Ecuador Me gusta, me gusta Ok, empieza azul, Julián, verás Tú fuiste el que puso el desorden Guayaquil La cuenca No puede ser Pachito Para mí que le está gustando Esto de la idea de tener vitamina En el cuero cabelludo, hermana Terturita, Panchito Sí, mi vida Bueno, repetimos Porque ahorita va hoy Esto no quiero carbonear Pero viene por la revancha Ok Empieza aquí, pa' sol, señor La Voz Categoría Nombres de personas Nombres de personas con la letra P Pedro Berta ¿Qué te pasó, Valerio? ¿Qué pasó, Valerio? ¿Qué pasó, Valerio? Dios mío, Dios mío Y es Uli Sacándole Dos errores Aparte se le montó El chico Porro Azul no fue un desastre Pero increíble, chicos Va ganando el equipo Azul Va ganando el equipo Azul Y ahorita viene Oye, pero todavía tienes Pues huevo En el cuero cabelludo Por ahí le veo una cáscara De huevo ahí Bueno, sigamos, señor La Voz Cuéntenos ¿Qué sigue ahora? La siguiente categoría Cosas que hay en un set De televisión Cámara 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 Lente Cámara Lente Micrófono Cámara Lente Asistente de producción La posición La postura de él Acá la rompo Acá la rompo Acá le digo todo Y bueno La última Vamos a ver La última Ok, ok, ok Chicas, tranquilas Tranquilas Pauli está pero Se pica, Pauli Se pica Señor La Voz No, esta que ya quiere Uy, mira Quiere subordar Ya quiere subordar Ya subordó Así lo conquista Huevo Má Tenis, no te quedes atrás También dile No, yo por eso digo Que huevo Má Ya tiene que creerle Ay, qué lindo huevo Má No, pues se pelean Por huevo Má Pauli, celosa Vamos, señor La Voz Con la última La última categoría Cosas Que hay en una aula De clases Ahí empezamos con Pauli Lápiz Lápiz Pizarra Lápiz Pizarra Libro Lápiz Pizarra Libro Borrador Lápiz Pizarra Libro Borrador Sacapuntas Lápiz Pizarra Libro Borrador Sacapuntas Computadora Lápiz Mouse Perdió Le faltó Pero ella hasta para Hasta para eso coquete Hasta para eso coquete Con dignidad Así que Muy con dignidad Hermana Muy bien Así que señor La Voz Este concurso se pinta de color ¿De qué color? ¿De qué color? Azul Al fin Azul Azul es el color de este combate Al fin, al fin, al fin Azul 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 A lo mejor le peñamo full Aleluya Aleluya Increíble, increíble La verdad Oye Chicos Deberían Ustedes Alzarlo En este momento A huevo mal Deberían alzarlo Chicos Chicos Deberían alzarlo A huevo mal Por lo que les acaba De hacer la limpia Chicos Levanten Levanten Muy bien Funciona la limpia